Ay mamacita, que estará pasando en el cielo, que todos los ángeles están cayendo Gracias cuerpo, chin, ya me quemé, de la garganta y capa arriba Pues ya es cacería, mi perfecto es inocente Y ya llegamos, más prendidos que nunca, y va de nuevo Yaranda, cuya nenta Ahí está, en la esquina, un chavo que es muy singular Ahí está, muy bien vestidito, pues a él no le gusta trabajar Todos me dicen el chico nice, pues su chamba está en conquistar A las gorritas que se le atraviesen, con falda ni una vida se le va Si está güerita, ¡ay qué bonita! Si es morena, ¡ay está re buena! Y si es muy alta, ¡ay pues aunque me pegue! Oye guapo, y si soy de los otros ¡Ah caray! Pues me lo he hecho Y todos le gritan el chico nice, porque a él no le gusta trabajar A todas las gorritas va a conquistar, a todos los valen el campo de faltar Y todos le gritan el chico nice, porque a él no le gusta trabajar A todas las gorritas va a conquistar, a todos los valen el campo de faltar ¿Qué pasó pues? Déjenme estar Si está güerita, ¡say qué bonita! Si es morena, ¡ay está re buena! Y si es muy alta, ¡ay pues aunque me pegue! Oye guapo, y si soy de los otros ¡Ah! Pues ya ni modo, me tendré que sacrificar Y todos le gritan el chico nice, porque a él no le gusta trabajar A todas las gorritas va a conquistar, a todos los valen el campo de faltar Y todos le gritan el chico nice, porque a él no le gusta trabajar A todas las gorritas va a conquistar, a todos los valen el campo de faltar Y como ya les dije, me echo ese caldito, aunque sea de pollo Hasta la vista baby ¡Ah! 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 ¡Ah!